¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Que ha habido. Mi nombre es Tete García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. 1, 2, 3, ahí estamos. Se hizo la cámara. Ya, ya no fue. Sí, aquí estamos. Hola, aquí estamos. Hola, vagos, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos? Estamos y estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Niagara Glen, que es esta área de conservación ahí, aquí, muy cerca de las cascadas. Esta área de conservación, aquí en esta área, puedes bajar a nivel del río. Sí, caminando. Ajá, y se anda desfocando la cámara. ¿Se anda qué? ¿A dónde va? Se te puede ver la cámara. Sí, aquí puedes bajar a nivel del río. Hay veredas para bajar a nivel del río. Está padrísimo. ¿Vamos a bajar? Sí, ya. Sí, qué padre. Sí, ya hace tiempo que lo hicimos, pero mucha gente nos ha preguntado, oye, cada vez que pasamos por aquí, por el, por el, por el, por la carretera, por el Niagara Parkway, este, oye, ¿y qué onda? Y entonces, le tenemos que decir, pero pues, para mostrarles, para mostrarles, nunca habíamos tomado video y fotografía de los lugares, del lugar. Entonces, vamos a mostrarles un poquito para que vean qué se siente. Está muy bonito. ¿Qué se siente? Sí, así que está, qué tan padre está. A ver si subimos, porque, ay, eso pasa mucho. Sí, sí, porque, oye, la bajada está como que ahí, medio, bueno, medio tricky, pero como que. Es que está resbalosa, hay que traer buenos zapatos, buena vestimenta, unas barritas, por si les hambre, para agarrar energías de regreso. Unas barritas para decir, no, siempre no, no, no pude. Aquí me quedo, vaya a la lunch. No, 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 hay que bajar. Hay que bajar, y subir también. Sí, sí, sí. Está aquí en la, sobre la Negara Parkway, muy cerca del, el observatorio de mariposas y de los jardines botánicos. Los jardines botánicos, muy bonito. Sobre la carretera, si van de Negara Falls, tomen la carretera que va pegadita al río, Negara Parkway, rumbo a Negara Noda Lake, y ahí luego, luego, pasando unos, ¿qué será? Unos 6 kilómetros, más o menos, de Negara Falls, está dando, un poquito más luz. Sí, ¿esta qué? Pajando antes de, ah, los remolinos. Sí, pasando los remolinos, pasando el Whirlpool, ahí está, ahí está. De Negara Falls, ahí hay estacionamiento, aquí pueden dejar su carro, su bici. La entrada es libre. Ajá, o pueden llegar en el We Go, aquí nos deja el We Go, hay parada. Sí, aquí está, en frente de nosotros, aquí la parada. La parada, entonces, este, carro, estacionamiento, vikla, caminando, este, corriendo, gateando, gateando, este, no sé, mira, esa señora viene, mira, su bici, mira, el chisme, el chismoso. El chisme caliente. El chisme caliente, el chisme caliente. Ay, qué bonito los árboles, todavía el color de los árboles. No, es que nice. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver qué onda. Vamos a empezar. Esta es la carretera. Estamos por acá. Nuestro aparatejo. Entremos. Nos traiciona. Sí, nos traiciona. Bueno, vamos pa' 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 allá, y luego, ahí les vamos platicando. Ok, los vagos desde el Nayara Glen, por dos en línea TV, los dos vagos en línea. Aquí andamos. ¿Ya no fue el chau chau? No, ya es. Ya lo cambió. ¡Hija! Y pues bueno, comenzamos nuestro recorrido, acá por el, Niagara Glen, se llama, ¿verdad? Niagara Glen. ¿Es una área de conservación? ¿O cómo es considerado esto? Estamos en la frontera, digo, estamos aquí, frente a nuestros vecinos del, del sur, que ahí ya, ahí ya se puede ver, de qué lado ya, son los, Estados Unidos de América. Los United States. Sí. Sí. Y esta es. ¿De la zona? Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está la sombra de la Zairiña. Este, y te vamos a comenzar a bajar, porque vamos, a nivel del río. ¿Dónde? No sé. Se supone que son tres puntos y cacho, de que vamos a ver los árboles, y. Ya no hay que descubrir, esta bajada. Y este, y pues bueno. Mira, los árboles ya se están quedando. Sí, ya, es otoño. Es otoño, mira, la cantidad de hojas. Mucha, mucha, muchos, muchos de nuestros vagos, amigos, nos habían preguntado de este, de este lugar, siempre que pasamos por aquí. Sí, que vamos, hacia las cascadas, o venimos de las cascadas. Oye, ¿qué es ahí? ¿Se puede bajar? Que no sé qué. ¿Qué es el otro? Bueno, pues, para sacarlos de la duda, venimos a mostrarles, que si se puede bajar, y cómo se puede bajar, y todo eso. Mira, son aviones grandes, ¿verdad? Parece como bien los militares. Oye, este. ¿Y cuánto, cuánto cobran por, cuánto cobran por entrar, casi? Aquí, alguien. Para bajar el río, no cobran. Ah, para las veredas, no, no. No hay cofre. No, solo pagar el estacionamiento. O sea, si vienes en auto, si te toca pagar el, el estacionamiento. Ok. ¿Hacer tan pago que? ¿Con efectivo? con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito nada más. Ok. Para que sepan raza, traigan su, su Mastercard, su Visa, su American Express, porque, es la única forma, de que, puedan pagar, el estacionamiento. Bueno. Vamos a ver dónde está la bajada. Ahorita nos vemos. Los vagos, andamos, en el, Niagara Glen. Aquí muy cerca de las Catartas del Niagara. Y vamos a bajar, a nivel del río. En algún lugar, porque no sé dónde. De lo que nos estamos dando cuenta, es que, está bien grande el área. Y tiene mesitas de picnic. Y tiene mucha mesita para picnic. O sea, para que se vengan. Hay baños. Hay baños, hay... Es muy grande el área. De hecho, ese, ese, el bunga, lo que está ahí, que es como para eventos, ¿no? Luisín. Mira. Bueno, no sé. Este. Pero sí se pueden venir con su familia, con sus amigos, con la raza. Sí, tienen mirador. Si no bajan, aquí tienen mirador. Mirador. Al río. Vamos a la orilla, a ver qué, qué tal se ve. Allá se ve algo gris, una concreta gris. Esa es la... Ah, es la represa, es la represa para la planta hidroeléctrica. Sí, esa es la americana. La que se ve siempre. Sí, esa es la de los United. Oye, de aquí no se ve el río. De aquí no se alcanza a ver. Ah, muy al fondo allá. Mira, ahí están las escaleras. Ah, ya. All right. Ahí es donde vamos a bajar. A comenzar a bajar. Y ahí ya se puede escuchar el río. No se ve todavía. Uy, qué emoción. A ver cómo nos va. No, Hay que bajar. Por la veredita. Por un caminito. Yo te fui a buscar. Bueno, antes de que se haga tarde y antes de que me arrepienta, vamos. Mira qué bonito el árbol. ¿Cuál? Está bien diferente. Como las hojas más rojas de distinto color. Es que la tonalidad de los colores que chulada, eh. Sí, la verdad. Qué bonito. Otoño nos tocó este año, eh. Muy bonito. Me estabas diciendo algo de los... ¿Qué tiene que ver con una cuestión científica por ahí del agua? O no sé. Algo así. Sí. Entonces, este verano estuvo muy bueno, muy satisfactorio para que el otoño tuviera este color. Amarillos, rojos, lorados. El verdadero pigmentación del color, el color de las hojas. Bueno, vamos a empezar a bajar. Ahorita seguimos rosa, andamos acá en el Niagara Glen, aquí muy cerca de las cataratas del Niagara, rumbo a Niagara-Honda Lake, pero todavía en la municipalidad de Niagara Falls. Seguimos, los vagos por acá, desde 2 en INA TV. Bueno, y seguimos por acá en el Niagara Glen y vamos a mostrar un poquito de los diferentes trails, diferentes veredas, caminos que hay por acá. entonces aquí Zayda nos va a ayudar con sus deditos santos para mostrar exactamente dónde estamos, dónde empezamos a bajar. Aquí. You are here. Y las escaleras son exactamente así como están. Así como para en... no en Caracol, así como de los edificios de las partes de la acera. De bike que viene. Sí, de bike que viene. Ajá, entonces, si queremos, por ejemplo, ir a los remolinos, Zayda. Por aquí, tomar ese camino, Eddy Trail, y luego para acá. Ah, ok, muy bien. Pero hay muchísimos... Y esto que está aquí es el río. Ah, por eso dice... Todo esto, flow of water. ok. Pero mira que aquí lo que dice, dice... ¿Qué dice? Danger. Ah. Dice danger. Porque es parte del remolino y aquí es como están las cascaditas que pasan, que vienen del remolino. Para que la raza no ande ahí como que, ay, fíjate que yo me entiendo nada, o sea. No te eches para... que se ocurra, o sea, nada. No se pueden o bañar. Pórtense bien. Sí, sí, miren, hay bastante, bastante vereda. Aquí las veredas se marcan más o menos qué tipo de vegetación, si hay peces, este, si hay roca, si hay flora, y ahí hay bastantes, bastantes veredas. Sí, de hecho, bueno, cada una tiene su... En el centro, en el welcome center, te dan un mapa. Mapa. Ajá, y te dice, es exactamente este que está aquí. Ajá. Es por donde vas todo este camino, es el que te lleva por toda la villa del río. Ajá. Y tengan en consideración que, por ejemplo, del otro lado, hacia, hacia Rombonea, Onda Lake, no hay salida, o sea, no hay salida a la carretera, o sea, nada de que, me voy a ir para allá, a ver si salga la carretera, nada, o sea, es la misma. ¿Por dónde? Por donde bajan, por aquí tienen que volver a regresar. Por aquí tienen que volver a regresar. Entonces, para que tomen todas esas consideraciones, traigan su mochila, traigan sus botellas de agua, traigan su, vengan bien, este, cómodos, con sus zapatos, con su ropa, ajá, tal vez unas barritas, por si de hambre, para hacer regresar. ahí, este, su, su power bank, su cargador, este, portátil de celular, por si acaso, se quedan sin pila, alguna linterna, pues si acaso, se llegan a hacerle la atención, un poquito tarde, este, tomen las consideraciones debidas, para que, no les pase ninguna, ninguna mala experiencia. Este de aquí, este significa, que es, uno de los caminos, más difíciles, con más, dificult, este de aquí, el que va hacia, precisamente hacia el remolino, si, todos los demás, están considerados, moderados, medium, pero hacia el Whirlpool, si tiene un poco más, de dificultad, tienes que tener, así como que bien, un poquito más de experiencia, de track, aquí está, aquí tienen, el trail rating classification, ok, ya, alright, moderados, y con un poco más, de dificultad, para, quienes tienen, un poco más, de experiencia, bueno, perfecto, entonces, vamos a comenzar a bajar, y ya les platicamos, nos vamos por el facilito, aquí derecho, bueno, si quieres, vamos a bajar, y al río, a ver hasta donde vamos, a ver hasta donde nos, lleva el camino, a ver hasta donde nos, lleva los piecitos, si, alright, listo, acá andamos los vagos, en el Niagara Glen, bueno, y esta es la entrada, esta es la escalera, la cárcel, una cosa, si, se enterra, no se, tengo la sensación rara, está cerrado, el camino que va, andale, el de remolino, por los niveles del agua, andale, está, está muy, está medio peligroso, entonces, cuando vamos, aunque quería llegar hasta allá, no me van a dejar, el dice que quería llegar, aquí está, aquí está la, la etiqueta, como debes de ir, vestido, o sea, y todos los que debes de hacer, exactamente, no se permite hacer camping, no se permite hacer, no se permite hacer fogatas, no se permite nadar, ni meterse a bañar, no tiene, no debemos de dejar basura, siempre tenemos que llevar nuestra bolsita de basura, o nuestra, donde poner nuestra basura, no dejar nada, nada, en, 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 en los lugares donde visitamos, siempre tratar de, dejar las cosas como las encontramos, o incluso de mejorarlas, pero nunca de dañar, este, la naturaleza, ni dejar basura, ni nada por el estilo, dice, leave only footprints, ya dejen solamente sus, sus huellas, nada de andar ahí, dejando, dejando basura, no se vale tampoco, andar escalando, ni andar, eh, como se llama, ahí colgándose de las, de las, de las piedras, todos los animalitos que deben traer, si pueden traer, si pueden traer sus animalitos, pero tienen que tener, este, su, su, su cordón, tienen que estar ahí, este, amarraditos, como ustedes, no se permiten los, los punteados, y se tiene que, para permanecer uno, en los, en los, en los, en los caminos, que están marcados, nada más, ok, bueno, vamos a empezar a bajar, y ahorita, ahorita seguimos, la comunidad cristiana, y de la monte de santidad, le invita a sus reuniones, de crecimiento espiritual, cada domingo, a las 10 30 de la mañana, en 49 Sandringham, de Brampton, Ontario, también puedes acompañarnos, los viernes, a las 6 30 de la tarde, para estudiar juntos, la palabra de Dios, y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown, en Etobicoke, todos los miércoles, a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente, estudiando esa hermosa palabra de Dios, ven y compartamos juntos, este tiempo de edificación espiritual, te esperamos, Hi, my name is Vicky Chapari, I'm a realtor, I have the chance to meet families every day, and help them, for me it's really important, to know my client, and know the expectation that they meet, and building a relationship, a friendship, buying, selling, or even renting, is one of the most important financial decisions, and even emotional, so it's so important, to know each other, and to trust each other, and we start working together, to my client, I have a wonderful group of professionals, that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide that information, to my clients as well. Bueno, y ahora si, no le pensemos tanto, vamos para abajo. Ay, se ve para abajo. Si, se ve para abajo. se ve para abajo, me refiero en el, en los steps, en los escalones. mira nomás. Qué bonito. Mira nomás, qué chulada. qué chulada. Hermosa. El Nayara Scarlet. Mira para allá. Wow. Bueno. Vamos a seguirle. Bajando. Estas escaleras que parecen. Ah, no sé por qué tengo la sensación, de que tengo una prisión, así como que. ¿Por el tipo? Sí, por el tipo de escaleras. que son mentales. Sí, 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 así como para que no te escapes, no sé. Bueno, lo que pasa es que, te darte cuenta, mira cómo está, el Nayara Scarlet precisamente, así no hay, no hay bajada en, en inclinada. Aquí está, mira, el corte, ajá, el corte de la roca. Entonces, así como que, tuvieron que construyernos estas escaleras. Mira de qué se ve el río. Los señores carguitos, para ayudarnos, a los que no somos así como que bien, 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 bien chuchos, bien chuchos, así para, y ahora sí vamos, para bajar, y ahora sí vamos despacito, de patito, de patito, de patito, de patito, y como dijo Luis Fonsi, despacito, así ya está muy. Vamos a tomar de patito. Sí, ya se me voy de patito. Cuacuacuac. Por favor. Bueno, vamos a seguir bajando, y ahorita, nos seguimos reportando, los vagos, desde el Nayaragler. Bueno, pues ya bajamos las escaleras, que quedaron, por este lado. Está un poco medio, la raza ya sabes como son, desmadrosos, pero bueno, sí, y vamos a seguirle, por este lado, que vamos a tratar de bajar al río, lo más cercano al Whirlpool. Ok. Ha llovido un poco estos días. Aquí está la clasificación, mira. Ajá. Mira, aquí, porque camina va. La clasificación de? Este va por el lado moderado, por el azul, y así como cada colito, es el camino que has escogido. Esta es la leyenda de aquí. Entonces vamos a tomar el cliffside trail. Tomen su mapa, y así con el mapa, y con las señales que hay en el camino, no se pueden perder. Ya se pierden, es porque realmente están bien brutos. Lo dije de forma elegante, en mi pueblo no me te hubieran dicho. De otra forma. Bueno, vamos a ir aquí, pegaditos al río, a ver si podemos bajar. Y aquí podemos ver que el corte de la roca, oye, habrá raza que quiera escalar? Sí. ¿Eh? ¿Y sabes si se permite o no? Sí, si se permite, tienes que caer, tienes que caer. Ah, o sea, no es de que se me ocurra a mí venir y ya, por mi cuenta. Sí, eso se te ocurra venir, sí lo puedes hacer, se te ocurra venir, pero tienes que pagar un permiso aquí en el... Por eso, pero si no tengo el permiso, no lo debo hacer. Si no tienes permiso, no. Ah, bueno. Pero si se te ocurra venir a escalar, sí, solo que antes de bajar, pasas por tu permiso. bueno, ese era el... Esa era mi pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, así que ya saben, si quieren escalar aquí en las paredes rocosas, sacan su permiso, traigan su equipo, y sí pueden andar ahí, brincoteando. Bueno, pues aquí vamos a comenzar a bajar, un poquito, y vamos a ver cómo nos vemos. está papita, pero, pues ahí nomás con un cuidadito, como dicen, y rancho. Ahí, ahí te vas con un cuidadito, te vas con... te vas con la sombrita. No más, aquí hicieron escalones, aquí en... qué bueno que lo dijo Zayda. Pues ya, después de la regañada... Pues que ahí se viene quejando que... que no tiene buenos zapatos. Pues... te voy a decirle a su marido que le compre. Ese hombre... sí sabe de eso. Yo me tengo que irse a porras. En fin. Los maridos saben de eso. ¿Eh? Bueno. Los maridos que me están escuchando saben de... de eso, que uno... les dice a las esposas, pero las esposas no hacen caso. Entonces, bueno. vamos a seguirle por acá. Hi guys. Una pareja de chicos que nos encontramos por aquí. Y... nosotros seguimos bajando. Caminando entre... entre las rocas. Ya nada más. Qué belleza. Bueno. Seguimos bajando y les vamos platicando. Los vagos seguimos por acá en el Nayara Glen. Explorando un poquito. Aquí. Por 2 en línea TV. Varios caminos hay en mi vida. Cuál de los todos será el mejor. Yo creo que el camino es el que me lleva a la saidilla. Aunque sea pa' atrás. Ni modo. Ahí voy. Ay, ay, ay. Aquí andamos cerca de las cascadas en un té. En este... Sí, en esta área de conservación que se llama Nayegra Glen. ¿Eh? Más que aquí me encontré una excrucijada saida. Ajá. ¿Cuál es? Sí, esta. Mira. Hay un camino pa' allá. Ajá. Hay otro camino pa' acá. Ajá. ¿Eh? ¿Y luego cómo será el otro? ¿Te acuerdas que hace rato te dije que siguieron esa clasificación? Sí, hay que sacar mapita. Hay que sacar mapita. El mapita. Pero tú estamos siguiendo el trail. Cliffside Trail. All right. El del caracolito. Bueno. Este no. Entonces vamos a seguir por el caminito del caracol. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camine y al fin yo te encontré. ¡Yi! Bueno, vamos por ese camino a ver qué nos montamos por allá en el caracol. ¿Eh? A ver si me montamos. El camino del caracol. El camino del caracolazo. Ok. Seguimos. Bueno, vamos a seguir por el caminito. Así rumbo pa' arriba. ¿Rumbo pa' arriba? Sí. Con ese rumbo. Aquí entre las rocas. Oye, aquí hay dos caminos. ¿Cuál sigo? Hmm. Interesante. Bueno, vamos a seguir este que está pa' acá. Porque se supone que si queremos llegar al río tenemos que ir bajando. Entonces aquí vamos bajando. De regreso, ¿eh? La bajada como quiera, pero la subí ahí te la encargo. Sí. ¿Eh? Exacto, me vas a cargar. Te voy a cargar. No, Saida, ¿cómo crees? No. Ya está grandecita. Te voy a aplicar esa que te dice que que te cargue el payaso. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Que te cargue yo? ¿Que te cargue yo? Eso significa que te cargue el payaso. Bueno, en México tenemos esa expresión muy común. No sé si en todo en México, pero en el norte es muy particular esa expresión. cuando ya te salió mal algo ya estás realmente en problemas, ya te estás realmente en problemas o te metes en un problema grande y te dice ya te cargó el payaso. Entonces pues no, que no te cargue. Yo no sé qué tienen que ver los payasos, ¿verdad? Pero no sé, ha de ser no creo que sea chuponcito porque ese payaso es como tierno. A lo mejor es el el con payaso que ese sí es como medio tenebroso o elbroso. Bueno, estoy hablando de payasos. Saludos a todos los payasos. Bueno, aquí vamos, ya casi llegamos. Ya se escucha por ahí, creo que las lanchas de estos tours que hacen aquí a la a los rápidos y los molinos. Estamos escuchando por ahí los motores de las de las de las lanchas. Eso quiere decir que ya estamos cerca. Y al río. Sí, es lo que les estoy diciendo a nuestros amigos que nos escuchan. Míralo, allá va, de hecho. A lo lejos allá se ve. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, mira, y se alcanza a ver. ¿Lo ven? Allá al fondo. No, no. le digo acá a la raza que esto está bien. Allá va el jet boat. Bueno, vamos a seguir bajando. Ya estamos muy cerca del nivel del río y ahí les vamos platicando a ver qué más nos encontramos. Los vagos desde el Niagara Glen. Aquí por donde siempre nos ven. Por dos en línea te ve los dos vagos en línea. Bueno, pues aquí seguimos bajando. Híjole, qué bajadera. Lo único que me estoy imaginando, Zayda, es no la bajada sino la subida, papá. Ay, papá. Pues su madre. Y si pedimos ayuda a la grúa, Zayda, o algo. No sé. Que nos vengan las que estamos en el helicóptero. Oiga, estamos perdidos acá y abajo. Véngase por el caminito y ahí nos encuentran. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí vamos como perritos sacando la lengua. Fíjate, eso que vamos de bajada. Pero ya, ya casi llegamos. A la orilla del río. a la frontera entre Canadá y los states. Ya, oigan, oigan. Ahí se escucha ya la fuerza del río. Ahí se alcanza a ver ya. Un cachito. Ya nos falta menos. Lo que sí que en esta temporada de otoño está muy padre el paisaje. Mucho musgo. Miles, millones de hojas tiradas de colores. Es como una alfombra de hojas. tiradas de colores. Rojos, amarillos, naranjas, verdes, moraditos. De todos colores. No puedo decir sabores porque no los he probado, pero colores sí. y acá ¿por dónde será? Uy, ahí hay otro camino. ¿Será por ahí? ¿Será por allá? Ah, es por allá. Ahí estoy viendo el caracol. El caracolillo. Vamos para allá entonces. Aquí tenemos la señal del caracol que nos indica que es por aquí. Y ahí se escucha ya el rugir de los motores de lo que debe ser una de las lanchas rápidas que traen turistas a esta parte del río y llegan hasta él. La zona donde están los rápidos y los remolinos y ahí ahí se regresan. Y que los rápidos no les permiten bajar, no les permiten continuar. Es mucha la la fuerza de la corriente del agua que no les permite continuar. Pero nosotros sí. Nosotros vamos aquí bajando por por estas veredas y muy pronto vamos a llegar a nuestro destino final que es la orilla del río Neyagra. Bueno y aquí seguimos en la bajadera. Ya miren todo lo que hemos bajado. Hijo de su madre para la subida. Deja tú. Ya estamos cerquita. Cerquita, cerquita, cerquita. Allá va la saída que eh Allá va la saída por delante. Bueno, ya no más la naturaleza. Qué chula de árboles ya no más. El otoño aquí en la frontera en el Niagara Glen sobre el río Neyagra. Qué chula. Continuamos. Y hemos llegado a la vereda que nos conduce al río ya salimos de la otra el remolino y estamos en el río o sea que ya estamos bien cerquita y dice la grava y la grava dice la saídilla grábele, 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 grábele o sea que grabe en lo que estamos la llegada entonces vamos a grabar ya por fin la llegada al río Neyagra después de caminar como unos cuántos kilómetros allá 20, 30, 50 ah no como uno y medio por ahí una cosa así pero ya ya vamos llegando ok ahí estamos en contacto abajo hola soy Nico tengo 5 años soy astronauta caminante y a la vez viajero me encanta viajar pero esta vez mi nave se ha descompuesto hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina aunque acá ellos las llaman semillas necesito millones para poder llegar a la tierra mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias piezas de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted los espero aquí en Santos y Asociados en la esquina de Gil y Wilson con una sonrisa con una sonrisa para usted y para su familia obleas obleas en waffles to go más que un negocio es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes productos como obleas waffles fruchetas crepes ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar los esperamos viernes sábado domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de Colombia no olvides obleas and waffles to go so yummy y ahora si papá hoy no más hemos llegado a la tierra prometida así como como Cristóbal Colón o Jacques Cartier o un explorador de esos no sé Pancho Pantera un chapulín colorado o alguien así no hemos llegado ya podemos ver de manera mucho mucho más clara agua a la vista arriba a la vista aquí vamos que más con que no sea hombre el agua porque ya valió mal y menos aquí miren la fuerza que tiene que barbaridad ahí vamos y llegamos miren nomás ahí está agua 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 el río número 8 de las marcas que tiene la vereda del río para llegar ya pueden escuchar impresionantemente el ruido el sonido del río que tal no creo que se pueda bajar más hacia abajo ahorita nos vamos a dar cuenta pero aquí ya es impresionante wow vamos a ver a ver si podemos bajar más si no vamos a buscar un lugarcito así donde se vea mucho más claro bueno y anduvimos buscando otro otra veredita para bajar y si ay pero que dijiste si pero está medio está medio complicada no no hay que agarrarse ahí como como cingado araña ahí como chango ahí en las piedras dije no mejor otro día otro día sí sí no limé mis uñas sí exactamente no no deja chime las milime por eso no me las quiero echar a perder sí no aparte las trago pintadas no no tranquilo no no si si pero había nada si había el agua impresionante el río no el sonido un segundo para que se luche de por algo se llama nayágara no la palabra es una palabra de origen iracois de la tribu iracois que significa trueno de agua por el sonido que hace el agua es impresionante entonces por eso se llama así el río nayágara ¿qué tal? ¿apocó eso lo sabían? ¿eh? yo no pero lo acabo de inventar no no es cierto no 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 es cierto no 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 crean mucho si lo leí de los de los que saben qué bonitos de todos los colores el otoño no no es una chula es una para mí es una es mi temporada favorita mi estación favorita de ahí pero no se ve el color turquesa el color del agua ahorita no no porque a qué se debe que no no siempre es igual ¿no? no no siempre es igual a veces que trae más minerales más minerales más los minerales de la roca los minerales y los sí la erosión del agua toda la el polvo fino de roca ¿no? la erosión del agua que causa el agua en la roca si yo también quiero una de las rocas ah no no es cierto no muy temprano muy temprano muy temprano pues si tan temprano así que hay que regresar no pero en las rocas digo un whisky no ahorita no porque si no como regresar muy temprano muy temprano muy temprano ok bueno entonces vamos a tener que dejarlos por aquí regresar otro día venganse más temprano este traiganse mejor ahí mejor condición traiganse mejor condición traiganse sus cables ahí su casco y sus patas de araña y todo con manos de chango y este sus cordones ahí para que se amarren ahí sus lazos ahí me caten bien pinche ranchero bueno vamos a subir otra vez ahorita los vamos bueno y aunque la salida esta como medio escondida pues ya nos vamos ya vinimos ya bajamos ya volvemos a subir a ver como ven la subida ahorita no nos preocupa no vamos a subir y bajamos si vamos a subir en dos días yo creo no es cierto no como en unos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos vamos a subir en un kilómetro no qué vergüenza ni un kilómetro y la chica de la oficina del Western Center dice suben y bajan bajan en 15 minutos y otros 15 minutos de regreso ajá 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 bueno no pero son muy padres se los recomendamos mucho cuando vengan acá a las cascadas hay muchos lugares aparte de las cataratas y de la zona de Clifford Hill y de las típicas atracciones que todo el mundo conocemos este el barquín y todo eso sobre todo para hacer un poquito de ejercicio y para dormirme de la naturaleza ¿no? si aquí el vinagra es una área de conservación miren nada más la chulada ya se los mostramos talleta acá y todo eso pero el río es una cosa maravillosa y tiene varios caminos este es el más rápido el más fácil y el más moderado ajá pero también hay si quieres así que y dice nada medio estoy bien machín y le pego acá machín rín y más cuchicle pego duro tengo condición de montón así dice no este si si no pues hay más acá para que le peguen al superman acá este pues bueno aquí lo vamos a a dejar con esta toma del río y nos seguimos viendo la próxima semana o si no cuando nos veamos chau 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 adiós dedito santo dos en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como dos en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos dos en línea dos en línea tv la nueva propuesta en radio digital no 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 no